Todos estamos familiarizados con los relajantes sonidos del mar. Pero la acústica detrás de estas burbujas no solo es calmante, sino que puede ser una herramienta crucial en la batalla contra el cambio climático. Es una posibilidad que está siendo probada en lo que se describe como el primer experimento en su clase. Un grupo de científicos monitorea las fugas controladas de dióxido de carbono en el mar del norte, con la esperanza de que un día el gas de efecto invernadero pueda ser capturado y enterrado bajo el agua durante miles de años. La idea es que el CO2 se almacene en unos depósitos de petróleo y gas submarinos agotados. Nunca podría escaparse inadvertidamente al océano sin ser detectado. Se desplegarán sensores de alta tecnología para probar y detectar las vibraciones en estas burbujas de CO2. Vamos a poner un poco de CO2 en el lecho marino, vamos a esparcirlo y luego vamos a tirar cada juguete que tenemos en la caja. Vehículos remotos, robots submarinos, tecnologías de detección en el sitio. Vamos a utilizar química, acústica, todo lo que es el estado actual de la técnica. Los investigadores provienen de toda la Unión Europea, pero también de la compañía Shell. El gigante de la energía es uno de los principales contribuyentes a las emisiones globales de CO2. El almacenamiento subterráneo de desechos también tiene un historial dudoso debido a los problemas de seguridad y costo a largo plazo. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.